Dentro del área, Lugumi buscando el recorte, intentando dar todo el giro, la tiene Marcel Ruiz. ¡Gol! De ahí nace toda la problemática, buen balón, no hay fuera de lugar, Aqueloba dentro del área. ¡Aqueloba! ¡Gol! Marcel Ruiz, tres cuartos de cancha, va por abajo, buen balón, Jason Lugumi la va a dejar con Aqueloba, se viene el tercero. ¡Aqueloba, gol! ¡Gol! El desprendimiento de marca, acá viene Irizar, el disparo. ¡Qué golazo! ¡Gol! Acá viene Alonso, ¡Alonso! ¡Gol! 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 ¡Gol!